Nosotros en horas de la mañana alrededor de las 11.35 aproximadamente tomamos conocimiento de un siniestro vial en la calle Félix San Martín a metros de Winter cuando arribó a la comisión policial detectó que un vehículo marca Honda FIT que circulaba por Félix San Martín hacia el Cardinal Oeste había impactado con un vehículo que estaba estacionado que era un Renault Sandero y producto del impacto entre ambos vehículos se produce el vuelco del Honda quedando el vehículo en posición final sobre su techo, es decir, con las cuatro ruedas hacia arriba En el lugar trabajó personal del CIE quien asistió al conductor del automóvil, que es un hombre mayor de edad el cual no tenía lesiones de consideración por lo tanto no fue derivado en ningún centro asistencial de salud de Neuquén y bueno, eso fue lo que sucedió con respecto a este hecho que usted me consulta Sí, al conductor del vehículo se le practicó la flora de alcoholemia lo que arrojó un resultado lamentablemente positivo así que bueno, se procedió también al secuestro del vehículo y la licencia de conducir de este señor 0.77 rojo va solo el conductor es una persona mayor de edad es lo que tenemos hasta el momento nosotros, obviamente que el conducir con alcohol en sangre disminuye los reflejos normales de una persona después con respecto a las velocidades que lleva el vehículo al momento del impacto son cuestiones que las va a determinar la división de la accidentología vial en el transcurso de los días y bueno, la conjunción de todos los elementos que podamos recabar en el lugar va a ser el determinante para poder establecer qué fue lo que sucedió y qué fue lo que provocó el vuelco del vehículo en el lugar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!